Música Realizaron las primeras pruebas de los tradicionales alumbrados de Medellín. Este año, la decoración que no estará concentrada en el corredor del río, se va a distribuir por toda la ciudad. Las luces se encendieron para ajustar detalles en el centro y darles a los paisas un abre bocas de lo que serán las fiestas de diciembre aquí en la ciudad. Para quienes creían que los alumbrados en Medellín estaban enredados, hay una buena noticia, como siempre, están quedando hermosos. Y si en fotos se ven lindos, mucho más en las calles. Todo un carnaval que con lo propio de una carpa de circo, ajusta los últimos detalles de los 31 millones de bombillos LED instalados por unas 600 personas que participaron en su elaboración. Si con este adelanto ya muchos están boquiabiertos, lo estarán más aún cuando se enciendan las 40.000 figuras que adornarán más de 100 puntos de Medellín y sus corregimientos. Los telones se levantarán el 28 de noviembre e irán para el disfrute de todos hasta el 11 de enero. ¡Suscríbete al canal!